Son las tres Son las tres Y en obra vale No te abordo brito No voy a ser Solo en dos Y los búscame Tú búscame Alucando Orinito de la fe O baile de los ritos A esa ventana A la coda tallada Alucando Orinito de la fe O baile de los ritos A esa ventana A la coda tallada O rayos que hay en una bota Del andalán Suto huevo Y corazón Trujel Bueno De mi plan Madre mú Ambas a las aguas Puedo bella O dantes Dos peutas Lo que eras Os escritos Dos lujas Y de chén Apogaos Por las secas Dos a Lle Tres Prenpas En la carrera De coas Prenpas En la carrera Busco las Prenpas En la carrera Busco los Tres 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 Y a un señor La mal Tres 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 Y a un señor La mal Tres Tres Y a un señor Y a un señor La mal Tres 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 Y a un señor Tres Y a un señor Tres 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 Gracias.